Estamos con los organizadores del concierto de Morbid Angel aquí en El Salvador. ¿Qué nos pueden comentar de este evento, Ricardo Cepeda? Les puedo garantizar que es un show muy fuerte, metal 100% y la verdad es un gusto ver a gente como Pete Sandoval poniendo en alto el nombre El Salvador. No dudo que para este día el show va a ser mejor todavía porque tenemos algo a favor, el público, que el público de El Salvador es el mejor de la escena centroamericana y este va a ser un verdadero a fiesta metalera. ¿Cómo se ha preparado Black Moon Show para este evento, Eivin? Contanos. Pues ya tenemos todas las medidas de seguridad en total acción. Tenemos un dispositivo de seguridad de la PNC de más de 100 agentes y seguridad de Guatemala. Estamos con Marco Aguilar, él es el director y productor de Rock en Acción que se transmite por Canal 15 en Señal Abierta 99 en cable y pues danos tus impresiones del evento de Morbid Angel aquí en El Salvador. Bueno, para empezar quiero decirles que es trozo de banda la que por fin se mandaron los promotores de este tipo de conciertos. El que no vino, bueno, no se le puede decir que se lo pierde porque hay mucha gente que por cuestiones económicas no ha podido asistir, pero para los que estén aquí creo que va a ser una experiencia inolvidable, un representativo digno de la old school, del metal. Estamos hablando también de un salvadoreño que ha triunfado en lo que es el ámbito de la escena internacional y es salvadoreño, muchos todavía no lo sabían, se han enterado con esto de, sobre todo las nuevas generaciones y para eso está este tipo de medio. Y bueno, y qué raro, yo siento estar aquí que el palíbaro está entrevistándome y bueno, también quiero saludar a la gente de Radicales. Estamos con unos amigos que han venido al concierto de Morbideña en El Salvador y quiero que me des la impresión de tu, o qué es lo que vos esperas de este evento. Bueno, es Morbideña, qué más podemos esperar para nosotros, bueno, para mí por lo menos es la mejor banda de death metal y bueno, hemos estado esperando esto hace cuánto tiempo, pues es realizado que venga Morbideña en El Salvador, en especial porque el batero es compatriota nuestro. Parece que va a ser el mejor concierto de death vivido acá en El Salvador, creo que todos estamos ansiosos de ver a Pete Sandoval, representante de El Salvador, en una banda tan importante a nivel mundial. Gracias amigo, gracias. Estamos con Moisés, un amigo metalero salvadoreño que se ha dado la tarea, o te diste la tarea de arreglar una bandera de El Salvador con los logos de Morbideña. Sí, gracias por la entrevista, este, no, por la espera, una gran banda, una grande banda de la que yo esperaba desde qué rato, desde los tres años que se... ¿Desde cuándo oí vos death metal? Ya tengo cuatro años de oír death metal. Death metal es una de las bandas que yo esperaba, una de las bandas que yo esperaba y pues, bueno, me inspire y qué más, le podemos dar de regalo a Pete Sandoval. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!